Sentimos una explosión inmensa y vinimos para acá. ¿A qué hora fue esto? Hace ahora 15 minutos. Lo vimos cubierto de sangre. Sí, sacamos 3 o 4 heridos que estaban ahí adentro. ¿Heridos? ¿No hubo muertos? Sí, hay muertos, hay muertos. Ahí arriba hay muertos y por allá hay otros muertos. Y han llevado, me parece, muertos también. ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Hay piedras! ¡Hay piedras! ¡Ahí hay! ¡Habran paso! ¡Habran paso! La policía y los bomberos están intentando retirar aparentemente a 10 personas que se encontrarían atrapadas en ese lugar, en la parte más alta de la explosión. La policía y los bomberos están intentando retirar aparentemente a la policía y los bomberos y los bomberos están intentando retirar aparentemente a la policía y los bomberos del soleil. La policía y los bomberos están intentando retirar aparentemente a la policía y los bomberos y los bomberos están intentando retirar aparentemente a las muary a veces los bomberos y los domen터� razones de Volkshoofchurch que se encontrarían a las vicas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!